Fundamental también para las candidaturas al Senado, eso también va a contar, pero nos queda muy claro y aquí les queda claro a todo este grupo diverso de toda la ciudad, porque están reflejas organizaciones, veo gente que tiene presencia territorial en todas las delegaciones de la ciudad, inclusive como decía Daniel Donel Godoy, con una expansión metropolitana que también impacta a la Ciudad de México y entonces el doctor Monreal les agradece muchísimo y valora en alta apreciación esta alianza, esta adhesión, obviamente con sus ideas, con sus proyectos, que voy a aprovechar al final para entregarles el proyecto que ya conocen, del 2.5 del doctor Ricardo Monreal, con la visión metropolitana, pero también para invitarlos, y ese es el mensaje igualmente del doctor Monreal, para que el día 13 de agosto, el próximo domingo, nos acompañen o nos acompañemos todos al Monumento de la Revolución a las 11 y media de la mañana, porque ese día es un aniversario más de la Ciudad de México, en ese día realmente nace la Ciudad de México y nace México como la nación que hoy conocemos. Por lo tanto, nuestro agradecimiento, nuestra solidaridad, y evidentemente Monreal representa esta visión de una izquierda moderna, progresista, incluyente, democrática, tolerante y evidentemente triunfadora. Así que muchas gracias por la oportunidad, gracias Farouk, gracias a todos los compañeros y compañeras que están en este presidio, y yo solamente esperaré también las expresiones de cada uno de ellos. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Soy Max Correa, Secretario General de la Central Campesina Cardenista. Muchas gracias por el mensaje, Alejandro. Gracias por la invitación, Farouk. Gracias también por la expresión, Leonel. Yo quiero referirme, primero señalando que pues yo no soy uno de los que todavía está en el PRD. Yo decidí hace algunos meses, con todo respeto, lo expreso a mis demás compañeros aquí presentes, en el intento por buscar la candidatura del PRD en el Estado de México y hacer pre-campaña y ubicar que había una situación poco democrática, decidí respaldar a la maestra Delfina Gómez Álvarez y con ello también presentar nuestra renuncia al Partido de la Revolución Democrática. Pero, ¿por qué estoy aquí hoy atendiendo esta invitación? Porque la Ciudad de México es la ciudad de todos los mexicanos. El Estado de México, además, tiene una intensa convivencia con la Ciudad de México. Efectivamente, se requiere para los próximos años una visión metropolitana. La Ciudad de México es un faro que alumbra al resto de los ciudadanos de la República por su nuevo marco constitucional y muchos millones de mexiquenses conviven diariamente con la ciudad. Aquí trabajan, allá duermen, pero también constatan que aquí se gobierna de manera diferente y que ese gobierno distinto ha venido de más a menos y que es necesario también, de alguna manera, rescatar la infraestructura, rescatar la seguridad, recuperar una serie de condiciones que con los gobiernos anteriores, tanto en las delegaciones, ¿verdad?, como en el gobierno central de la ciudad, pues ya no se viven como se hacía hace algunos años. Y en ese sentido, desde luego, compartimos vemos que Morena tiene todas las posibilidades de recuperar la Ciudad de México el próximo año. Y vemos que también Morena tiene una mujer y dos compañeros, Claudia, Martí y Ricardo, que tienen capacidades, los tres, para poder realizar esta tarea. Sin embargo, yo quiero ahí señalar, con todo respeto, desde la visión y la experiencia de la Central Campesina Cardenista, que es la organización que nosotros dirigimos, donde una buena parte de nuestros militantes estaban, y algunos todavía están, en el PRD. Vislumbramos el desempeño como gobernador de Ricardo Monreal en Zacatecas. Fue un excelente gobernador, que gobernó de la mano de los campesinos zacatecanos. Desde luego, por su origen campesino, Ricardo Monreal es un tipo que tiene el sentido común y la sensibilidad para relacionarse y tratar con los núcleos agrarios que existen y con la zona rural que existe.